El personal de esta subdelegación policial, en el momento en que se mantenía un control vehicular a la altura del kilómetro 109, observan dos vehículos, los cuales estaban ahí haciendo algún intercambio de productos, de costales, o transbordando costales, perdón, y cuando notan la presencia policial, estos sujetos se dan a la puga, a la cual se le dio persecución, dando el alcance en el kilómetro 102 de la carretera litoral de la C.A.D.O.C.A. Al momento de revisar el vehículo, se observan cinco bultos de nailo, de nylon, exactos, los cuales en su interior se contenían carne de ganado, es decir, de repa. ¿Ves que estoy luchando cuando lo entienden ustedes? Bueno, estaba entiendo un tipo de carna, pero... Sí, en el momento nos manifestaron de que era carne de caballo, ¿verdad? A lo cual nosotros hicimos las coordinaciones con el señor inspector de salud de Carasusia, para que le hicieran la prueba, y el resultado fue de que era carne de ganado, ¿verdad? Asimismo, pues, nos manifestó que no era apta para consumo humano, debido a la forma que era trasladada y la forma que lo habían matado las reces. Efectivamente, al momento de las intersecciones del señor Mario Antonio Guevara, de 48 años de edad, y de Alfonso Cornejo Cáceres, de 47 años de edad, ambos nos dijeron que solamente hacían un viaje hacia San Salvador. En la calle, se le sacaron un carro y lo marcaron a mi casa, que le hicieron llano, se le pegó la llave. Es todo. ¿Ustedes sabían que eran de caballos la carne? Yo no sé si de caballos, de manejos, no le podía decir eso, porque yo no sé de carne, ¿verdad? Otro carro, que es un... ...placa... No recuerdo la placa, pero sí es un vehículo color celeste, que se les había dado la fuga, el cual, pues, se le dio persecución también y búsqueda, lograndole encontrar ahí en entrada de cara sucia, en la cual se capturaron dos sujetos más, como es el Edwin Alexander Moss, que es de 24 años de edad, y Ricardo Nectalí Rivas, de 18 años de edad. A estos sujetos, a los cuatro sujetos, se les va a procesar por el delito de... Perdón, curto agravado, ¿verdad? Que es el cual le cortaron y destazaron tres veces del señor Noé Arevalo Castillo. Así mismo se les va a aplicar la conducción de mercadería de esa procedencia y la fabricación y comercio de alimentos nocivos para la salud. Nosotros, como Policía Nacional Civil, su delegación fronteriza la echadura, procedimos a hacer una búsqueda en el sector de Carasuzzi, ahí coordinando con los señores ahí ganaderos, para verificar en qué sector podrían haber destazado este ganado, logrando ubicar en el desvío de La Coyotera, ahí en el Fajón, el Chino, se ubican tres redes, las cuales en el sector han sido destazadas, y pues se presume de que estos sujetos son los que hicieron esa acción, ¿verdad? ¿Y el valor de esos tres animales? El valor de los tres animales asciende a los cinco mil dólares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!